Es momento de presentar a nuestro cirujano plástico, el doctor Alberto Calvo Quirós. Veamos la siguiente nota. Llega un momento en la vida en que ya empezamos a mirarnos al espejo y vemos defectos en nuestra mirada, alrededor de nuestros ojos, que la pielcita ya se va cayendo y ¿qué vamos a hacer? La solución nos la trae, como siempre, el doctor Alberto Calvo Quirós, nuestro cirujano plástico. Hola, Diana, gracias por invitarme. Los ojos son el espejo del alma y unos ojos hueriles o una mirada atrayente hacen que la persona se vea mejor y se sienta mejor y sus interlocutores la vean más simpática y más joven. Para los ojos hay muchas cosas que podemos hacer. Para los párpados superiores que se caen con el tiempo o que están caídos y se nos ven cansados por estos párpados, hay medios quirúrgicos y también hay no quirúrgicos. ¿De qué quieres que hablemos ahora? Bueno, en general podemos hablar primero con los métodos quirúrgicos y después la alternativa para aquellas personas que no necesariamente quieren someterse a una cirugía, doctor. Bueno, desde el punto de vista quirúrgico tenemos la pléfaroplastía superior. Es retirar el exceso de piel que hay en el párpado superior, es con bisturí, se retira ese exceso, la cicatriz queda en el pliegue del ojo, la piel de los párpados es tan delgadita y tan noble que esa cicatriz desaparece en el transcurso de un par de meses y no se nota prácticamente como que no hubiera estado operada la persona. Hay personas a las que les sobra solo piel, que inclusive llega a tapar prácticamente todo el párpado y hay señoras o chicas que llegan a mi consulta y me dicen doctor, ya no me puedo maquillar o el maquillaje ya no se me ve porque me sobra tanta piel, inclusive cuando son más mayores que no les dejan ni leer ni ver la televisión porque les tapa los párpados. Y hay personas que no solo les sobra piel, que también les sobra grasa en la parte superior de los párpados y que también hay que retirar. Es una cirugía corta de aproximadamente 40 minutos, es con anestesia local, lo que sí, los ojitos siempre tienen la tendencia a quedar un poco moraditos. Entonces una semana la persona va a querer exponerse a que la vea a sus amigas o que vaya al trabajo y a los 7 días de operada se retiran los puntos y ahí queda la operación y es una operación muy satisfactoria porque esto de retirar este exceso de piel y de grasa de párpados superiores nos hace ver más jóvenes y con una mirada más activa. ¿Y cuál sería la alternativa sin cirugía, doctor Calvo? La mejor alternativa es la cirugía. Sin embargo, hay pacientes que tienen miedo a la cirugía o que están muy jóvenes y no desean tener ningún corte todavía o que están muy mayores y no podemos operarles por condiciones especiales. En esos casos podemos hacer uso del láser ablativo. El láser ablativo no es el láser CO2 fraccionado que hemos hablado otras veces. El láser ablativo vaporiza segmentos de piel, vaporiza, elimina segmentos de piel y cuando lo usamos de manera controlada hace que la piel del párpado superior se tense al eliminar muchos segmentos de piel, hace que se tense esta piel y dé un resultado semejante a la belifaroplastía con corte pero no en tanta magnitud. Es lo suficiente como para que la persona note un cambio en su mirada. Es un procedimiento rápido que demora media hora, es con anestesia local, como quema, una parte también quema, hace que los párpados queden negritos y eso se va a esfacelar, se va a descascarar, se va a caer esa piel antigua como cuando uno va a la playa y más o menos en siete días ya se ven los resultados. Va a durar un poco menos, pero estamos hablando de más de dos años a más de tres años. Queda bonito, es un buen resultado y es posible inclusive después de un año o dos años repetirlo. Recomendación final como siempre. Cualquier duda o consulta sobre cirugía plástica, el profesional indicado es el cirujano plástico. A su servicio, si me quieren escribir a mi WhatsApp o a mi correo. Y la otra recomendación, como desde hace muchas semanas hemos venido hablando, a cuidarse, a los que les toca vacunarse, por favor vacúnense, usen siempre doble mascarilla y cuídense mucho. Lávense las manos a las manos a cada rato y protejan a su familia. Muchísimas gracias, doctor, por hacer realidad siempre nuestros sueños. Ahora es posible reconecer nuestra mirada. Gracias y será hasta la siguiente semana. Gracias a ti, Diana. Saludos a todos los que te ven.